Música El ritmo que traigo es azúcar, azúcar pa' ti Música El ritmo que traigo es azúcar, azúcar pa' mi El ritmo que traigo es azúcar, azúcar pa' ti Música El ritmo que traigo es azúcar, azúcar pa' mi El ritmo que traigo es azúcar, azúcar pa' ti Música Ay, oye mi ritmo, oye mi ritmo de azúcar Y azúquita pa' ti, y azúquita pa' mi Música Azúquita para los pollos, rico y el caramelo Música Caramelo, caramelo, caramelo Cacerita no te acuerdes a jornar Y baile este ritmo, rinco azúcar, que yo traigo pa' ti Rinco azúcar, rinco azúcar, para que bailen los pollos Rinco azúcar, para que puedan gozar Rinco azúcar, que Palmieri está tocando Rinco azúcar, improvisando esta germa Rinco azúcar, azúquita pa' ti Rinco azúcar, oye mi rinco azúcar Rinco azúcar, oye mi rinco azúcar, oye mi rinco azúcar Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.